... Solo tu nadie más, eres el máximo Solo tu nadie es un principio en tuyo En la gente que soy, tu tuve, por la distinción No me pude más que... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Quien dice el saldo? Con chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas que se hacen, son chicas que se hacen Chica de nero pero cuando te vemos Chica de nero tiene una palabra No te vuela, no te vuela, no te vuela Chica de nero, no te vuela, no te vuela Chica de nero, chica de nero Chica de nero, chica de nero Hoy es el dolor, me tornará mi corazón Porque no te vuela En la mano a 50 de los nombres ¡É-te-o! La-la-la-la-la-la ¡É-te-o! Hay que traer el programa Curios, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es mi técnica? ¿Dónde están? ¿Qué pasa esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Las cámaras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Los años que mataban a besos? ¿Dónde están? 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 ¿Los años que mataban a besos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Mami, los sentidos son puestos! ¡Mamá, mamá! No, no, déjenme decirles algo. No, falta algo. No hay que sacarlo. Ya sé que están los delitos. Hay que, hay que... ¡Ay, ay, ay! Sí. ¡Ay, ni nada, nada! ¡No! ¡No, no, no, no! No, cero, 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 cero! Vuela, vuela, no traes el parte de mi parte. Vuela, vuela, vuela. Maremos todas las imanes. Vuela, vuela, verás que todo es posible.